La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. La memoria del justo es bendita. El nombre del justo vivirá cuando esté muerto. Su recuerdo es estimado por sus amigos y honrado por los sabios. Una buena reputación trae honor a Dios y prolonga la influencia de su buen ejemplo. Sus buenas obras no solo le siguen, sino que viven detrás de él. Como Jeroboam hizo pecar a Israel después de muerto, así el hombre bueno ayuda a hacer santos a los demás mientras yace en la tumba. Si su carácter es confundido en el mundo o si su nombre se extingue entre los hombres, todavía será tenido en memoria eterna ante Dios, porque nunca serán borrados del libro de la vida del Cordero aquellos nombres que fueron escritos en él desde la fundación del mundo. Pero el nombre del impío se pudrirá, o perecerá, o se cubrirá de ignominia. ¿Han realizado grandes acciones o han construido majestuosos monumentos para perpetuar su nombre? Ciertamente. Estos pueden ser útiles para mantener y recordar su infamia. Los nombres de los Alejandros y Césares de los días de antaño son honorables entre quienes juzgan mal el carácter. Entre los sabios, los leopardos y otras bestias voraces, no son considerados menos merecedores de gloria y fama. La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. Capítulo 10, versículo 7 Traducido por Canal Edificando de Grace James www.albertosan.com 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 www.albertosan.com